¡Suscríbete al canal! Nuestros agarridos héroes viajan al continente salvaje de Eikros. Su misión, descubrir las criaturas más exóticas de Pandora y darles para el pelo. Pero un gran peligro se cierne sobre nuestros protagonistas. Pues aunque Jack el Guapo ha pasado a la historia, su legado aún perdura. ¡Ajá! ¡Has venido, camarada! ¡He montado un campamento base cerca de tu posición! ¡Ven a verme, ¿quieres? Pues... ¡Bienvenidos a Borderlands! Otra vez más con Juan Pedro. Deja de triscar por las montañas. La mejor presentación de la historia de los DLCs. Ah, sí, es una presentación... ¡Hombre, no! La presentación mola. No, pero no es la mejor. O sea, no. Me falta demasiado Torgue. Aunque para suplir la ausencia de Torgue yo tengo... Creo que tengo todas las armas de Torgue puestas. Sí, tengo todas las armas de Torgue puestas. ¿Todas, todas? Las cuatro. Y creo que la granada también. Sí, sí que la tengo. ¿Explosiones? Por todas las explosiones que no van a haber en este DLC, Juan Pedro, yo creo que sí. Yo tengo dos puestas ya. ¿Y por si acaso? ¿Y por si acaso? ¡Hola, bicho nuevo! Mierda. Que solo puedo disparar una vez con este, no como con el Guntherker. Son reticulares. Eso. Trampa mortal. Llévate bien con ellos, ¿eh? Ya se ha muerto. Que... Este vídeo va a ser algo más corto por razones de tiempo. Eh... Estamos grabando esto un poco con reprisas. Eh... Según nos hemos podido pasar... Porque ya veis, en los vídeos anteriores, todos los DLCs y el juego, nos lo hemos pasado después de pasarnos el juego. Así que nos hemos esperado a pasarnos el DLC. Y subir de nivel al 50 y 48 al Juan Pedro porque es demasiado perro para subir más. Sí. Pero supongo que valdrá. Tampoco hay... Hombre, los enemigos salen aquí hasta el nivel 53 porque les dio por ahí a los cabrones. No se ha aumentado el límite de nivel. Bien, empezamos bien. Eh... Eh... El DLC es de Hammerlo. Mmm... Oye, Juanpe, ¿dónde coño leíste que este DLC iba a ser el más completo? Porque spoilers no lo es. En vida extra. Pues en vida extra diles que mienten. Son unos cabrones. El más completo no, el más largo. El más largo, tampoco. De hecho, estoy seguro que es el más corto. O sea, por lo menos la historia, o sea, lo que es completar la historia es el más corto. A ver, voy a matar... Bueno, el de Torgue estará ya ahí, eh, también. Sí, la verdad es que el de Torgue no es muy corto. Tampoco es que no debes. Tampoco es que no debas. No, pero es que... No he podido hoy... Los cascos no me dejan oír a Hammerlox. Normalmente puedo escuchar... Va, no la he liado parda al poner esto a grabar y no puedo escuchar el juego. Así que me imaginaré que todos hablan con voz de pito. Imagínate que todos hablan como era Brian Griffin y ya está. Me imaginaré que todos hablan como Mamá Motor. Corre, Juanpe. A ver si era por aquí y dónde estoy yendo. Ah, Dios, estaba preparando la torreta para ponerla. Pero es que Sir Hammerlock es tan patético que no se merece una introducción con... Sir Hammerlock. Yo lo saco por si acaso. Algo más. Por si acaso también, jodete, Hammerlock. Oh, Dios, que está hablando. No puedo oírlo. Dios, lo ha movido la torreta. Está atrapado. No cabe. Corre, Hammerlock. ¡Mira cómo corre! Vamos, vamos. Oye, un, dos, un... Tío, voy más rápido andando hacia atrás. Que mal no me cae, pero tampoco es un NPC que me guste mucho. No, mal no me cae. En esta DLC le han metido frases y cosas que dices. Pues está guay. Sí, no está mal. Pero, coño, ¿se ha acabado ya el DLC? ¿Qué está pasando? Y ahí es cuando de repente volvió el odio. De todas maneras, también dijeron los de Gearbox que iban a sacar solo cuatro DLCs. Y a la marcha que van, van a sacar cuatro más antes de que llegue el verano, macho. ¿Todavía has visto ese símbolo de la cámara ahí, súper evidente? Sí, claro. Pues yo no lo vi con otro personaje, macho. La madre que me cagó. No lo viste, tío, ¿en serio? No lo vi. Está jodidamente aquí. La madre que me parió. Está tan evidente que no lo viste. Pero, y hay cuatro, pues creo que vi uno nada más. Oye, que reo salvaje. Me está faltando un poco al respeto ya. Te lo tengo que soltar. Ah, merece la pena. Ah, no lo he hecho. Joder, tío. ¿Cómo, coño? Creo que lo ha matado tu robot. Habrá sido capaz. Se habrá buscado las mañas. Te he riego dado la vuelta. Qué cabrón. Le tiran el nukem a las patas. Digo, me mato, pero... Pero a la vez sale lo de... Lo de... Segunda oportunidad. Pero no, no ha salido la segunda oportunidad para mí. Bueno, venga. Es más explosiones. Eso es lo que hace falta. Tranquilo, yo me he caído. Guay. No, mira, llevo la pipa de la tinitina esta de ácido. No me acordaba de ella. ¿De ácido? Sí. Oye, creo que falta... Ah, que está ahí dentro de la casa. Eso explica por qué no veo. Salir, salir. Tiene un garito de puta madre, macho. ¿Quién? Los tíos esos. Ah, tiene aquí la cásica montada con el bar. Una barra redonda. Sí, pero... ¿Es de los tíos o es de Sir Hamelon que se la han invadido los tíos? Oye, brujo. Yo creo que es de los tíos y Sir Hamelon se la invade. Eso también puede ser. Está bien. Porque ahora... No, es de Sir Hamelon, tío. Nadie puede ser tan criminal de poner cofres de estos, del DLC de los piratas, de esos que tienen tesoros guays, y ponerle libracos encima. Y no poder abrirlo yo. Hola. No puedo abrirlo. Es el puto... Puto Hammerlock. Pero es que también hay calaveras de Halloween que no pintan nada. Eso es de ser Hammerlock también. Es la cuestión. Es que a lo mejor celebra Halloween cuando nosotros celebramos el año nuevo. No te metas. Disculpe, nosotros hemos venido a cazar. Ni siquiera sabemos quién es usted. ¿Cómo? Soy... El profesor Nakayama. La azote de Hiperión. Envenenado... Una trampa mortal. Si no me vas a ayudar a subir aquí, me importa poco. Maldito Nakayama. La gente me teme. ¿Cómo es que no me...? Sois un par de cenotrios. No tú eres un cenu... Coño, que es... Joder, es un... Es un cacho de... Son huesos. Pensaba que era un gancho de estos, de las ferias. De las máquinas estas, tragaperras. Nada, ya le he dado la luz. ¿Qué? A Juan deja de hacer misiones, que no me estoy enterando. Que no oigo el juego. ¿Qué estás diciendo? No debería hablar. Yo tampoco lo oigo. Pero no debería hablar encima de él. A lo mejor es importante lo que está diciendo, pero le van a dar por culo. Mira, esta vez no es Torgue. No pienso subirle el volumen a posta a las frases de Torgue como hice durante el segundo DLC. Pero mira cómo lo extrocuto. O sea, van dando y la vasieja, me loco así. ¿Qué tal la electricidad? Joder. Al menos tenemos nuevas cosas por tener más nivel y eso. Podría explicarlos, pero también podría decir... Mira, que bien explota mi torreta. Exactamente igual de bien que antes. Pues ahora también lanza misiles. Es lo único que hay que saber. Podrías decir, nos chetamos vilmente. Fin de la historia. Básicamente. No me acostumbro a disparar mil millones de balas. Ahora solo... Estoy disparando normal. No hemos vuelto a jugar con estos personajes juntos. O sea, nos ciclamos cada uno por nuestra cuenta. Ya, ya. No sé qué ventajas tienes con el nuevo personaje. O sea, con... Ahora has subido, desgraciado. Te digo que se me hace raro no disparar mil millones de balas. Ah, que... Porque tenías puesta... Ah, ya, vale. Ya entiendo. Es que... Está cheto. Hammerlock, ¿tenemos que hablar contigo? No, tenemos que literalmente ponernos a su puto lado. Vamos. Triscalea las cosas de Triscar. Hammerlock, Hammerlock. Mira que me mueve la boca, pero no estoy oyendo nada de eso. Dios, espero que para el próximo día arreglarlo y poder oír el puto juego. No me acostumbro, tío. Me gusta tenerlo ahí de fondillo, pero... O sea, por lo menos enterarme. Si me dicen algo importante, enterarme. Es que es lo suyo. Es bueno, ¿eh? Cosas importantes. Dios, se ha metido dentro de la máquina. Míralo. Yo no, yo lo veo ahí, fiscándole, haciendo como... ¡Eh! Ah, es verdad que tenemos que defenderle. Y ahora deféndeme a mí. Dios, 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 Dios. ¿Qué te qué? Buen trabajo. Espérate, tirar granadas, rolling... Joder, macho. Esto es patético. A ver, hijos de puta. Así no se empieza. Bien, y fallao. Pero yo no. Bueno, trampa mortal no falla. Sí, no, trampa mortal no falla. Tengo mi honor. Joder, no. Y me has revivido tú. Le has quitado nada más que media vida a la nukem. ¿Qué estafa es esta? Bueno, venga. Vais a campear ahí a quien yo os diga. Toma, torreta. Bien, torreta, tío. Deja de pasar de mi culo. La escopeta esta me creía que era mejor, pero no lo es. ¿Cuál? ¿La flaker? Sí. La flaker es una mierda. Tío, como no te están dando el escudo, este es muy... Oye, tío, torreta. Me tienes hasta los huevos. Ahora sí. Tres veces que le he tirado, tres veces que ha dicho que no quiero salir. Porque no están mirando. A ver, hijos de puta. Ah, mierda, es que me disparan. Vamos, a por ellos. Corre trampa mortal. Creo que tanto efecto está empezando a petarme el juego. Yo debería haberme puesto más armas de la sirena con esta, pero bueno. No, no, me están haciendo no, hijo de puta. ¿Será, cabrón? ¿Dónde estás? He sido atropellado y me ha mandado a su casa. Dios, estás en Parla City, cabrón. Pero es que me ha atropellado el hijo de puta y me ha llevado aquí hasta el taller. No sé si va a llegar. No vas a llegar. No vas a llegar ni de coña. No llego, estás en Parla. Pero el total, adiós Juan Pedro. No, 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 no. El tercero es el personaje más cheto. Sí, bueno. Dejame ver lo que están viniendo. Ayúdame, cabrón. Sí, yo iría. Pero es que estoy a tomar por culo. Ataque torreta. Yuhu. Y ahora atropellarán a mi torreta y la matarán de alguna forma falsa o algo y no harán nada. Macho, no sé apuntar, tío. Esta pistola quitaba más... ¿Antes? No, tío, me he pasado el juego con... Básicamente a base de usar esa pistola en los jefes. Está chetísima. Es que no llevo... No llevo... ¿Qué armadura lleva puesta? ¿No llevo la B? Teníamos quearnos preparar un poco mejor esto antes, ¿sabes, Juan Pedro? Nada, en cualquier momento podemos pasarnos objetos. Es que básicamente yo tiro a base de B ahí a reventar a la puta gente. Claro, yo también. Ya estoy acostumbrado. Sí, por eso ahora... Estoy acostumbrado a que no me peguen mucho gracias a la B. Sí, siempre que no me atropellen desde donde no puedo verlos, claro. Va, la ametralladora está más cheta que la pistola ahora mismo, mientras sepa apuntar. Bueno, Hammerlock, ya tenemos arreglado las cosicas. Es verdad, Hammerlock, estábamos haciendo una misión para ti. Dame dinero. Damelo, damelo, damelo. Estúpida misión de reparar. Siempre hay que reparar algo, ¿eh? Alguna... Siempre que hay un nuevo coche hay que reparar el dispensador de coches, ¿eh? Bueno, vamos a cazar. Vámonos. Oye, voy a comprar... Bueno, no sé qué haya por aquí. No, no hay. Balas de pipa. Eh... Deberíamos... Montar en la lancha que no se ha reparado. Bueno, espérate un momentón. Es más, ¿qué cojones? Ya digo, el DLC es muy corto. Para alargar algo la vida del DLC, vamos a hacer todas las puñeteras misiones secundarias, yo creo. Son fáciles. Sí, son de bichos. Son vistosas también, de ver. Y yo creo que el... No sé por qué. Oye, estoy que me muero. El... El mayor atractivo que tiene yo creo este puñetero DLC son los bichos. O sea que... Las misiones secundarias son lo que mola. La historia principal... Ya digo. Es de chiste. Es... No, en serio. Deja de ponerme los créditos. Eh... ¿Qué falta? O sea, algo más. Dame más cosas. Ah, la... Tres misiones de una. Venga, voy a cogerlas. Déjame, vamos a ver. Voy a oír lo que hice. Sí, este es el... Este tío me cae bien. El alemán. Este mola. Estoy filmando un documental sobre la casa. Guay, guay. Captura der monstrositat, Juan Pedro. Tío, es que raro. Y la voz me suena, pero claro, como ahora no la estoy oyendo, pero hago como que sí. Yo te lo dije, es el de este de Black Ops. ¿Quién? El ruso. No me acuerdo. Joder, el de Ah, no sé qué, pero no me queda nada de vodka o algo así, decía. Ah, coño. Vale, sí, es verdad. Puedes, es verdad, puede serlo. Ese tío mola. Sí, ah, otro pedrusco. Pero nada de vodka. Sí, eso. Ese tío mola. ¿No? ¿Cambia bastante la voz? Me encanta. Matar. Soy un camper. No le he acertado una. Y bueno, los que veas de estos, ves cogiéndolos. ¿Los huevos? Huevo. Ah, vale, sí. Estás haciendo la misión esta de los huevos, que está... Vamos, te mataré de sin moverme del puto antro este de... Joder. Pues no es tan bueno el fusil. Muere. Gracias. Estoy ya casi al 49. Qué cabrón. Está subiendo los niveles que se negó a farmear en su casa. A ver. Huevo. Vamos a poner... Estas misiones se hacen bastante... Al paso. Coño, un código de cabronazo. Tú, tú, tú. Yo esta, la que acabas de ponerte el traje, con la sirena aún no la he hecho, macho. Es la única que me queda. ¿La de los huevos? No, ¿o la de los bichos? Esta, esta, la que está puesta ahora mismo. Sí, la de los matar bichos, ¿no? Espérate, que mientras hablas de eso estoy buscando... ¿Cuál misión te... Dios santo. Joder. Y huevo. ¿Cuál? Ah, no, Juanpe. Es que la misión de la historia no la tenemos todavía. Tenemos que coger... Vamos a avanzar en la historia. Vamos a donde... Al dispensador de barcos este. O de lanchas. Ah, ¿ves? Yo es que estoy cogiendo huevos. Porque aquí hay 5 o 6 mujunticos. Y ya que estoy, los cojo. Ahora te recojo, anda. Huevo. Perro cabrón. No me estoy cogiendo huevos, tío. Que no cojas huevos. No me toques los idem. Y por aquí creo que... Mira, ahí está. Los riscos. Ya entiendo por qué corro tan poco. Tengo puesto el hoplite de escudo. Ah, ya decía yo. Y te han matado, tío, teniendo el hoplite. Que me ha atropellado. Eso me ha quitado el escudo de una porque sí. Bueno, y al principio han matado también. No sé por qué. Da igual. Ha sido culpa tuya, Juanpe. Vámonos. ¿Esto es un huevo? Ah, mira. Esto es un huevo. Voy a coger un huevo mientras paso de ti. Yo... Ah, vale. Allí hay otro. Sabía que en esta laguna había 5 o 6. Ah, llevamos 6. Y este 7. Iremos haciendo las misiones optativas según vayan saliendo al paso. Mientras avanzamos con la historia. Porque pillan todos muy al paso. Delicioso. ¡No! Toma. In the air. Que cabrón. Vale. ¿Dónde mierdas teníamos que ir? Oye, ¿no nos tiene que haber dado ya una misión? ¿No es eso un huevo, Juanpe? ¿El qué? A tus pies. Un huevo. Un huevo. Un huevo. Ah, sí. Lo es. Entre los riscos. Escondido. Pues bájate y cógelo. Vaya, tendrías que bajarte por el otro lado, macho. No, siempre se baja por el otro lado. Le echa cuento. Sí, tío. Le echa cuento para bajarse. Vamos, sube. Hola. ¿Estás subiendo? Sí. También le echa cuento para subirse. Van a llevar cromos. Eh, no veo esporas. Qué raro. Pues estaban por ahí. Ni idea. Yo es que estoy buscando a ver si... Ah, mira. Había una explosiva por allí. Estoy buscando a ver si hay algún huevo por ahí. Creo que ha atropellado a alguien. Hola. Lo siento. Había más huevos por allí. Por donde está la barbacoa. Ah, no. Mira, ahí hay otro. Sí, mira. Aquí hay otro. Pero que no vamos a buscar huevos de todas formas. Vamos a matar bichos y gente y bichos. Y sobre todo bichos. No, el caso es que no nos tenían que haber dado una misión principal de la historia. Y yo no la veo. Eh, mira, antes las misiones. A lo mejor estoy muy ciego. Tío, me pasé esto hace dos días. Debería acordarme. En Huntersgruto solo tenemos estas. No. De momento no nos han dado principal. Aunque supongo que será la del escaleón. Del Sir Hammerlock. Pero creo que había... O bien había que hablar con Sir Hammerlock. O había que hacer gilipollas con la lancha hasta que nos dijera algo. Una de dos. La verdad es que no me acuerdo. Mira, aquí tienes un huevo. En el bar. No sé, yo hice la de... Del Monstruosidad. La... De las primeras. Yo no. Yo se la hice después de haber avanzado bastante en la historia. O sea que no es obligatoria para que te den... Para que avance esto en la historia. Quiero decir. Yo estoy aquí mirando a ver. Pero no sé qué hay que hacer. Vaya, cómo mierda se empezaba este estúpido DLC. Matando a ese bicho. ¿Zapa mortal desaparece si me subo al barco? Creo que sí. Mmm... Estoy... ¿Dónde está Sir Hammerlock? Todavía estoy. En la casa. Se ha vuelto a la casa. Voy a hablar con él. Oye, voy a pedirle explicaciones porque esto no es normal. Oye, ¿se me ha olvidado hablar contigo o algo? Yo creo que no, eh. No lo sé. Ah, ya tengo la Conferescal también de arma. Eso es bueno. Necesitamos una Infinity ya, macho. El otro día la intenté sacar pero no había huevos. Me canso de gastar balas. La Infinity con el este es que... La Virgen de Dios o el Cheto. Voy a decir más huevos por aquí. Busca huevos o algo, luego me recoges. Voy a hablar con este y me he quedado atascado una piedra. Oye, Hammerlock, no me toques la moral. Estoy yendo a pata. A ver, de verdad que hay cosas a las que disparar porque yo no te veo que me mandes ninguna misión. Ah, debe estar porra. Vale, está pasando de mí. No sé por qué. Me está haciendo el vacío, Juan Pedro. Eso es bueno. Tiene que haber alguna misión que nos hemos saltado. Tiene que... O sea... Eso es un bueno, un gusto adquirido. ¿Pero qué cojones? Yo creo que era así, eh. Capturabas el escaleón este que te manda y luego ya te decía, pues... La del Torosimio y luego el no sé qué. Ni de coña, ¿eh? Yo no hice ninguna misión secundaria aquí al principio. Oye, ¿me recoges? Es que estoy a pata. O sea, no voy en lancha. Joder, pero si te dejan la lancha, ¿por qué te has bajado de la calle? ¿Por qué te has bajado de la calle? Porque no veo bien los huevos. Ande, veste a la porra. Qué cabrón. Voy a por la lancha. Oye, nada más que todo el trabajo. Tened en cuenta que Trampa Mortal está limpiando poblados mientras yo busco huevos. Limpia poblados, que limpie. Pero... Era un huevo. ¿Había que cambiar de zona? ¿Qué había que hacer? Creo que voy a ir a dar vueltas por ahí como un subnormal, ¿vale? Luego nos vemos. Yo es que creo que te saltaba el Doctor Nakayama ese al hacer la misión del Hammer. No, no. Te saltaba, ¿sabes? Ya, te vas a montar conmigo. Ya sé dónde hay que ir. Hay que irse para atrás. Como para ir a hacer la misión esa, pero sin llegar a hacerla. ¿Necesitas un Medicastro, Juan Pedro? No, si el tío se acerca, ¿no? Vale, le han recuperado la vida. No te preocupes, señora. Au, electricidad. Y al final revives por baja nada más que para llamarme la contraria a mí, ¿no? Por supuesto. Esto me parece una falta de respeto bastante importante. ¡Vámonos! Para no volver... Toma. Logros. De cabronazo. Tírale. ¿Ya? ¿Todavía tienes las granadas de nivel 30, macho? Esas que hacen una fiesta de fuego, cabrón. Sí, sí. Solo para joder a ti ni me las dejé. Solo para joder. Porque eso sirve nada más que para hacer así. Mira cuántos efectos. Laguear el juego. Que nadie vea nada. Y tampoco quita tanto. Mira, es súper divertido en el lugar, macho. Ay, Dios. Bueno, nada. Historias de bares. A ver, tenemos que ir... ¿Vaya? Sí, vale, vale. Deja de tirarme... Sigue las bolas. ...granadas en arco. No, no te bajes. Hay que subir del todo con la mierda. Es que mientras le echa el cuento ya he subido. Perfecto. Si no aparcas en la puerta es que has aparcado mal, Juan Pedro. Recuérdalo. Se aparcas a tres metros y se aparca muy lejos. Ah, mira, un huevo. Que se estaban aquí cocinando. Mira. Podrían haber metido huevos de alien, macho. Para hacer algún easter-ed de estos típicos. A lo mejor los hay haciendo alguna cosa rara. Todavía tendríamos que hacer un montón de easter-ed que no hicimos. Borooox. Mirad cómo se aplauden. A ver, eh... No, en serio. Tenía que haberme salido ya la... Tenía que haber salido algo. ¿Por qué no sale la estúpida misión de la historia? Juraría que me hablaban. O cuando llegábamos al pueblo ese o algo así. Oye, hay un Boroox corrosivo super cabronazo. ¿Dónde? Y trampa mortal me está dando escudo. Ah, vale, ahora le está atacando. Vamos, trampa mortal. Ahí está. Me sacan cuatro o cinco niveles y los sigo matando, macho. Juanpe, tienes un huevo por ahí. ¿Dónde? ¿Por dónde van mis balas? Ah, vale, sí, allí. Pero hay que hacer... Recoger muestras de heces. ¿Tú ves haciendo las cosas que puedas? Y yo iré por aquí a ver si se activa de verdad la misión de la historia y nos pone un objetivo para ir. Buen trabajo, Torreta. Oye, se ha cargado todo el pueblo ella sola. Salvo a estos dos. ¿Ten aquí más Boroox? Supongo que sí. Sí. Voy a ir... Tío, esto es absurdo. Teníamos que tener una misión importante de la historia para hacer... Te lo juro, vamos. Y esto no quiere. Bueno, pues... Ahí va, que aquí está aquí. Atrae a ver monstruositas ya que estás. Vamos a hacerla, porque yo estaba aquí y te he confiado de que... Bueno, ahora nos darán la misión de la historia. Bueno, ahora nos darán la misión de la historia. No, nadie nos da nada. No sé, a lo mejor... Y digo yo, estoy a lo mejor suponiendo mucho. A lo mejor tengo poca... ¿Por qué no la traes por el agua? No sé, lo traje por el camino la última vez. Por el agua es que lo intenté y se me fue para atrás. Ah, pues no, yo lo intenté y me siguieron. Tres más, pero... Pero lo hice. Que digo, yo no estaré suponiendo a lo mejor demasiado, pero... ¿Puede ser que se haya buggeado el juego y no quiera dar la misión hasta que no le apetezca? No, no creo, eh. No pasa nunca, ¿no? Bueno, sí, sí pasa, pero... Dale al botón, que a mí me mató sin poder darle al botón. ¿Cómo te va a hacer? Ah, es que está haciendo el temblor. Míralo así, ta, 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 ta. Paso de ti, le daré al botón. Dale, 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 dale al botón. Ataque botón. Eh, se ha ido, se ha ido. Se da hijo de pu... Tú, vuelve aquí. Voy a revivirte. Ahora está... No, no está dentro aún, será cabrón. Está casi dentro, lo veo en el minimapa. Atráele, Juanpe. Parece un poco más delicioso. ¿Qué se va? Tú, vuelve. Estúpido bicho. Ahora vuelvo. Vale, vale. Yo en cuanto veo el botón brillar le pienso dar. Vamos, acércate. Dios, que lo reviento con la pipa. Cuidado, tío, no sigas disparando, animal. Vamos. Ya está dentro. Fizcao. Adiós, Juanpe, te abandono. Sí, me hago abandonas. Qué cabrón. Cuerpo a cuerpo, como los logs. ¡Mierda! Casi. Va, da igual. Y mientras el... El como se llame. Está hablando así. Ah, la presa está mirando todavía al cazador. Está viendo cómo se averroncha el rocaje. Y le odia por ello. Y no, está muerto ya. No es que esté durmiendo con la panza arriba. Es que lo hemos matado. Que, bueno, tú. Eso, el tiempo y tal. Sí, esto. Vamos a cortar aquí ya. El próximo día buscamos donde mierdas está la misión que de verdad tenemos que hacer. Cállate, diez... Diezmar... Diez... Alemán. O quizá los huevos no sean canitas. Eso, que vamos... Vamos a cortar ya. Hoy lo hemos tenido que hacer más corto por eso. A lo mejor tampoco ha sido mucho más corto, pero... El próximo día... Nos lo pasaremos. Si es que nos lo vamos a pasar de una sentada. Sí, es muy corto. Si nos lo ponemos una hora y media, nos lo pasamos seguro. Es muy corto. Y vamos a hacer todas las secundarias y aún así va a ser muy corto. Y la culpa de quién es de Juan Pedro, por ser un cabrón. No, es de este. Pues sí puede ser, puede serlo. Y probablemente cambie un poco la equipación, porque no tengo... Uso la B normalmente. La B, sí. Y no la tengo. ¡Vámonos! Luego ya el próximo día vemos qué hacemos. Venga, deja de matar a la gente. Anda, está la porra. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!